Este segmento es presentado por SCORE, United by the Uniform. Bueno, pues quiero en nombre de LA Sports Today y de SCORE, hacerte el reconocimiento como el técnico del mes, presencia aquí del presidente de la liga, Chucho Ramírez de la liga, Rodolfo. Gracias por tener directivos como el caballero de aquí de Halcones FC, en compañía también de nuestro amigo Robert Vidrio, representante y visor de LA Football Club. Te quiero hacer la entrega de una tabla estratégica de posiciones, un set de casacas para entrenar y por ahí se van a tirar algunas cosas y también te quiero hacer la entrega de una maleta para que guardes todas tus cosas. Entonces, oficialmente SCORE y LA Sports Today te nombra el entrenador del mes. Muchas gracias a ti por fomentar los valores deportivos dentro de la comunidad y sobre todo por dirigir un grupo tan bonito de jugadores. Estos niños deberían de estar o están seguramente orgullosos del trabajo que haces. Claro que sí. Bueno, todo esto es tuyo y espero que te sirva en la cancha y te sirva para instruirles mejor a los niños cada día. Se los agradezco, muchísimas gracias. Felicidades a la liga. Gracias, profesor, por estar con nosotros y te esperamos en la próxima temporada. Claro que sí, gracias. Se los agradezco, Javier. Gracias a ti, aquí está, puedes meterlo todo para aquí. Ahora, suerte para el próximo torneo. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Este segmento fue presentado por SCORE, United by the Uniform.